Hola que tal amigos de YouTube, como están? Y el video que van a ver a continuación Son unas partidas que hicimos en directo el día de ayer Por NemoTV Que si no nos sigues, estamos todas las noches A partir de las 9 de la noche Por esta plataforma NemoTV Que te dejo el link en la descripción De nuestro canal para que nos sigas Porque estamos jugando con todos ustedes Free Fire en vivo Así que si tu quieres ver más contenido de Free Fire Suscríbete a este canal Espero te guste y lo disfrutes ¿Por qué no? Esto más de en teorismo GTA No, GTA es no GTA, GTA Esos malos de liable Espera wey, es que siempre que caigo hay un montón Toma agua wey Toma agua Ah pues púdrete wey No, no, tira la mía, esa no Está bien buena Agua mienta De hoy De hoy De hoy Sí, de hoy ¿Y lavaste el vaso? No No Dijiste el agua, no el contenido Y cuarto Ay, caí Por un admin Ya teníamos, ya lo quitamos ¿Para qué quiero admin? Pues venga, van ya lo pendejo Aquí el admin, señor Si somos dos, ¿para qué un tercero? Y si no viene el Nimo y los bloquea A los admins del Nimo y los bloquean Los que sugan cosas Como ayer Ayer un admin bloqueó, ¿no? Un admin del Nimo bloqueó a alguien que no se ve Luchi peluchi volvió Luchi peluchi Luchi peluchi Somos ¿Quién es tu novia? Ella no es mi novia Ella es mi peor es nada Que es diferente Yo soy Clarito Y yo soy Gio La peor es nada del Gio Y él es mi peor es nada también Ajá No, si nos juntamos Porque podemos Quiero pensar que esos pasos No Hola, Eric Sánchez Síguenos Si no nos sigue Síguenos Síguenos Te voy a acosar Hasta que le piquen Al botón del Gio Síguenos Eric Eric Ella es bien acosadora Eric Síguenos Picale Picale Te estoy viendo Picale 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 De aquí Picale Picale Dejado acosada La gente de Floyd Socks No Está calando A ver si le gusta Nuestro contenido Y luego se suscribe Déjalo en paz Él lo va a hacer Solito lo va a hacer Estiva la purga Y los ¿Cómo que la purga ¿Qué es eso? No entendí Pues con Vic Porque a cuenta de él Me lleva el diablo Ya lo sigo Te voy a buscar Y no Es así que vas a ver Te voy a acosar peor Y sí lo hace Soy muy acosadora Creer Gracias por las bonitas A la verga A la verga Hola Número de carcelero La purga Es un día En que los delitos Como la matanza No son penalizados O castigados Ok No, no sé Desconocíamos A chulo Ah, ¿qué pasó? Se cayó ¿Por qué? ¿Mierda? No, yo no me la da Qué linda vida Muchas gracias Muchas gracias Toma, perro Ah, es que se me cayó El directo Pero parece que ya Chinga tu mota, güey ¿Te gustó? ¿Te gustó, pendejo? Gilipollas No te metas conmigo Porque te voy a machucar No te metas con tu mota Pues eso, actualízate, por favor Déjame en paz ¿De dónde son? Vimos en México Luchi, peluchi ¿Sigues ahí o no? Leo, golpín Pero ya no dijo nada Luchi, peluchi ¡Collo! Ah, la verga Sí, sí lo tenemos ¡Tómala, güey! ¿Vieron eso? ¡Me chingue a cuatro, güey! Ay, sí, el amo El puto amo A huevo me chingue a cuatro Ustedes lo vieron Diva el día del amor Faltan tres días ¡Maldita sea! ¡Qué cursi la chiva! ¡Esta sea el día del amor también! ¡Hola! ¡Bienvenido! GND El número tres de la tabla De líderes del canal Muchas gracias por entrar al directo Bienvenido GND19 ¿Pero vieron eso? ¿A poco no estuvo de huevos? Mira, 1427403261 Recuerda que puedes cambiarte ese nombre Para que no tengas número de carcelero Porque aquí los números de carcelero No te creas No nos caen con dos, pero Pero sería más bonito Si te pusieras un nombre Para poderte ayudar mejor Para poderte decir Este, no sé Pepe, Juan, Rodrigo Peluchi Peluchín O sea Sería más bonito Si no tuvieras un número de carcelero Como nombre GG Eric Cachilli Tómala No mames Wey Llevo cinco Ay, no Que feo Llevo cinco Wey Ah, no Aquí, aquí Ya No mames Son dos No Mate a cinco Wey ¿Qué más esperas? Ya torció la Torció la La puerta La puerta La robo Ya torció la puerta No, mate a cinco Wey ¿Qué esperabas? Mate a cinco cabrones Wey No, o sea Cinco hijos de puta Mate ¿Qué esperabas? O sea No soy inmortal Es dúo Sí Para que te vuelvas pro Como Sophie Si la comparas Para acabar Le joder Fíjate bien Cómo Hace Este Cómo juegan ellos Para que más o menos Te vayas dando una idea De cómo se Cómo es el juego Gilda Ajá ¿Se ve la guiada O se ve perfecto? Hoy ya no juego Porque Gio me regaña Por aplicar estrategia Dice Sophie No Porque se va la verga Y me matan por su culpa Abraham Regálenos tú diamantes A nosotros ¿Por qué vienes a pedir diamantes? Regálenos tú a nosotros ¿Qué es eso? Esto no es casa de beneficencia Verga Paro Los necesito Yo también Por dos Dios mío La gente O sea Es como decir Dame un dólar Paro Necesito un dólar Nosotros también Tenemos hambre Necesitamos comer Verga Qué huevos los tuyos Pum Carnal Te mamaste Gracias Roberto Por la coca Y a Gilda Ok Eri Este Terminamos como A las once Más o menos Así que Alcances a ir a bañarte No te tardes Te esperamos No mates Lávate las nalgas Hazte un baño De Baño vaquero Rapidín ¿Cuántas pilas tengo? 29 Escapar a zonas fingentes Estrategia Otra cosa es que tu estrategia Ya sea morir En zonas con gente Uuuu Te tiró la Sophie Verga No te apures Ah Sophie Viene con todo Viene con todo Verga Yo no tengo culpa Que a ti te hayan cambiado Por Gilda Wey Un baño marial A la vez Un baño marial No Baño pasuco ¿Qué es eso? Sobaco Culo Y no sé qué Si alguien sabe ¿Cuál es el baño pasuco? Algo de Sobaco Nalga y culo Algo así Cuanta culo y sobaco Eso A la vez Santa madre de Dios ¿Quién dice? Dice ¿Qué? Ay Uf Qué fuerte ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ahí empezó Wey Si te llevas Te aguantas Y Facehawk Sabe que Yo tiro duro Yo sé Dar golpes Bajos Son bien malos Pero son los mejores ¿Quién dice? Gracias por el piropo No sé cómo tomarle Eric Sánchez Qué perro Qué perro Qué perro Qué perro El Eric Qué perro Maldito Ay no Disculpa Estoy confundido Fue un halago Me insultó Se armó Gio No te metas con Sinaloa A la zona del grosero Dice Sobhi A la vez Fue la siguiente Sinaloa Cuidado a la Sobhi Una quita Pierro pariente Yo sigo Jodiendo Ay Dios Ella es de las Ella es de las ureñas Que te matan siete veces Antes de tocarle el suelo A la vez A la vez Gracias por seguirnos Bienvenidos Bienvenidos Al directo Bienvenidos A la verga Alguien que me puede Alguien que me puede Donde me almas Por favor Almas Almas de qué Mamá anda pal carajo Te vamos a donar Una pata Una pata en el trasero Te va a donar El perro A la verga Y el Arturo Y el Ale ¿Cuál es el Arturo? Este no me acuerdo Ay Dios A la verga Espérame tamalero No mames Espérame tamalero En GTA 5 Si mato al yo Con mis 185 billones Nomás Por eso me matan Que te vaya bien No, no, no Ay Dios Ya me sale la garganta De tanto Estaba me riendo Quiero decir algo hijo Vámonos Vámonos Suéltalo Vámonos Vámonos Que se cierra la zona Quiero que sepan Taxi Está malero Elote De nuevo Elote ¿Cuánto dinero Tienes en GTA? 500 millones Que amo a Gilda Gillesofi 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 Yo me lo pondría Güey Gillesofi Mi madre La decepción La decepción Hermano A la verga Está diciendo Mamados Gillesofi Gillesofi Ay me río Como un cabrón 185 billones Dice la fe Es una decepción Amigo Ay dios La gloria Que te aman No No Yo estaba ahí Como De todo lo que Dice Como se caga De risa Esta pendeja Si se caga De risa Ay dios Yo tengo 100 en GTA A la verga No puedo entrar A la verga No puedo entrar Güey No me grites De la vida Se quedó Alexis Güey Se quedó Alexis Ay que triste Mira Si van en el carrito Ya lo sé Carrito Estamos lejos Si Pues dejamos a Alexis Mira Qué Quiero en el 14 de febrero La estremear Está así Esperaba algo más La decepción hermano La traición Ahora si En serio Amo a una persona Que está acá en el directo Ay Childa Childa Esa es la que yo hice Te amo De que parte Mero son Vivimos en Guadalajara Yo ver Netflix Porque estoy solo Que está Dice Roberto ¿No te habías ido a bañar Roberto? Ah no Esa era Lady Creo Porque estoy solito ¿Quién es el que se fue a bañar? Y pensaba regresar con ella Dice Ah Por eso terminaron Para no darse el regalo Del 14 de febrero Ya no puedo hacer esa mierda Porque vivo con Florizal Si le digo No te voy a dar nada Me bota de la casa Güey No puedo terminar No sé que no puedo hacer eso Porque no tendrías internet Dice Ay gui 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 Yo tengo pareja pero está loco Si te pasa De nada Por dos Por tres Ay te caíste perro Ay Dios ¿What? Ya no me hagan reír Ya me duele la gana Escucho un carro ¡A la bestia! Por eso cortó la zorra y con el gig Dice Yo a lo mejor el 14 Se me reclame un chico en la escuela Pero Es decisión del tipo Mira es más durado Güey Eric Yo soy de Tegucán Puebla Es más durado ¿Ves? Se están jugando bien Viste lo que es Sofi Que se va a la verga Güey Y no duro Le tiró a la Sofi Y le tiró Si la tiró La choco Si pues es que Coordinados Y ya Es que Y no estamos hablando Güey Pero estamos coordinados Güey No pues se cancela todo No A ver Güey 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 No se envuelvan No se envuelvan No se envuelvan No se envuelvan ¿Dónde? Sí Que tú te vas por tu lado Sofi Bien Y ellos están todos unidos Y por eso es que ganan Bueno Bueno Que matan más Mantienen Ajá Se mantienen más Más cerca Y es la manera en que pueden Matar más Cuidado 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 Alguien que sea de donde yo Sabe Aquí tenemos gente De Ecuador De Gente de De Quintana Roo De Sinaloa De ¿De dónde más? No me acuerdo Güey 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 Se va a cerrar esta madre Nomás con él Sofi Güey Pégame Vámonos 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 Se va a cerrar esta madre Síguelo 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 Vamos a zona segura Zona segura Zona segura A la verga a todo el mundo Zona segura Zona segura Y los esperamos Esta casa se ve bien Zona segura Zona segura Mira ya 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 El rayito El rayito El rayito El rayito perro A la verga El dron nos está delatando Güey Jesús de Brasil Él no me gusta Pero él me quiere O sea no O sea Con eso te conformas O sea El Vic te da todo tu amor Y el Vic te están dando celos Güey No caigas Nomás lo hace Para que te motives Eh, eh, eh Gente, gente, gente Pónganse las pilas Pónganse las pilas No Tomaron a alguien Mierda Tomaron a Alex Y viene la tormenta Oh shit No Lo siento Alex Lo siento Alex Ven el otro No, no vayas para allá No vayas para allá Verga Será el número 2 Ay, estén pendiente al mapa Gente Mierda Nosotros Pendiente al mapa Corre Corren, corren Estamos lejos De la zona No mames Güey Se envolvieron todos Se envolvieron todos Güey Se envolvieron todos Güey Está corriendo Está corriendo Toma, se cayó Chica tu madre Uy, papi Quedamos 6 Pero ella no te ama Quedamos 6 Quedamos 6 Quedamos 6 La fina gente En la orillita La orillita La orillita Estamos bien Estamos 3 a ella No se envuelvan No se envuelvan En la jugada Chico En la jugada No tengo balas No tengo balas De huevos De huevos De huevos Quedamos 6 O sea 3 y 3 2 equipos Hola Christopher ¿Dónde mierda Estarán Güey Estoy buscando No los veo Se va a cerrar Se va a cerrar 30 segundos 30 segundos Somos 3 3 contra 3 Vamos moviéndonos Ah, no veo Mierda 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 Quítame eso Mierda Loca No Tiraron a gente No tengo balas Oh fuck No Mierda No Fuck 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 No Quedó yo Me van a montar No 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 pude Caña Así que nada Mis amigos Estas fueron Dos partidas De Free Fire Que hicimos Totalmente en vivo El día de ayer Síguenos en Nemo TV Que te dejo el link Del canal En la descripción Para que juegues Con nosotros Free Fire Y te diviertas Un montón Así que nada Mis amigos Yo me despido Nos vemos A las 9 de la noche Nemo Bye bye Hãy subscribe cho kênh La La School addi Hãy subscribe cho kênh La La School addi